TESA-N ha desarrollado algo especial para ti. Hola, mi nombre es Ronnie González, soy asesorio de aplicaciones de GELDES a NARGEL Technologies. En esta oportunidad vamos a hablar de la fase post analítica, específicamente de la validación de resultados. ¿Por qué es importante la validación de resultados en el laboratorio? Es importante ya que permite verificar la idoneidad de los resultados obtenidos para que puedan ser emitidos de forma confiable y oportuna, evitando de esta forma incurrir en incidentes o eventos adversos que pudiesen afectar el diagnóstico, monitoreo y terapéutica del paciente. ¿Conoces cuántos tipos de validación de resultados existen? Existen dos tipos de validación. La validación técnica comprende todas las verificaciones que debe efectuar el bacteriólogo en el momento mismo de obtener los resultados de la corrida analítica, es decir, la revisión del comportamiento de los controles de calidad internos y de las muestras, descartando así, tendencias inusuales en ellos para decidir si se acepta o se rechaza la corrida. Se deberán revisar factores técnicos a nivel de usuario, equipo o reactivo si la corrida fuese rechazada. La segunda validación, su objetivo es evaluar la concordancia de los resultados de cada paciente con sus datos fisiológicos, fisiopatológicos y personales, para de esta forma decidir si se informa el resultado, se reprocesa la muestra o incluso se solicita nueva muestra. Aunque no siempre se puede contar con toda la información del paciente, es importante recordar que ésta será hábilmente empleada para correlacionar el resultado con. Primero, el diagnóstico presuntivo o definitivo del paciente. Segundo, el motivo de la solicitud, signos y síntomas. Tercero, los resultados de las demás pruebas asociadas al informe. Cuarto, los resultados históricos. Y quinto, los datos personales y demografía. ¿Qué acciones se pueden tomar ante un resultado no concordante? Entre las acciones tenemos confirmación de datos reales o actuales del paciente, verificación de la correcta preparación del paciente antes de la toma de la muestra, toma de muestra adecuada, interferencia con medicamentos, valor del resultado expresado en las unidades correctas o, si se sospecha de una causa analítica, reprocesar la muestra. Si el resultado del reproceso no es concluyente, se sugerirá la toma de una nueva muestra y el empleo de otro método para la medición del analito en cuestión. Un punto importante para tomar en cuenta ante una inconcordancia es la posibilidad de confusión o traspapelero de resultados entre pacientes. Si esto se sospechase, el laboratorio deberá tener un protocolo interno para detectar si hubo o no intercambio de resultados entre pacientes y contar con las acciones correctivas a la que haya lugar. Es relevante recordar que si un resultado se ubica fuera de los valores de referencia, sobre todo si la diferencia es mínima, no siempre va a indicar enfermedad, ya que puede estar asociado a variedades fisiológicas o de preparación previa a la toma de la muestra. Asimismo, un resultado dentro del rango de referencia no siempre va a significar ausencia de afección, ya que puede estar asociado a eficacia del tratamiento o periodo de ventana de una enfermedad. Además, un intervalo de referencia es un dato estadístico que representa una guía para la decisión médica, pero el cual va a estar influido por la población en la cual fue calculado. Por ello, las guías internacionales recomiendan que cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia en función a su población. Recordemos entonces que la validación de los resultados en el laboratorio clínico será siempre una parte crucial del proceso analítico, la cual permitirá entregar una importante herramienta diagnóstica al médico. Anath Health Technologies, innovación que transforma.